Con los grandes productores del campo de México, bienvenidos. Ella es la campeona nacional del año 2021, se llama Didi, Didi 52H. Fíjate, no es tan grande como otras, lo que tiene es que tiene mucha capacidad de carne, porque es incluso de talla un poco más pequeña que las otras. Sí, es una talla moderada, su mamá también es una talla muy moderada, pero son hembras muy profundas, muy femeninas, pero lo que más me gusta de esta hembra es cómo planta sus patas en el suelo, muy firmes, unos aplomos muy, muy firmes, que eso lo va a transmitir en todas sus crías. Es muy importante que tengamos eso en los animales, que pisen bien, eso les va a incrementar sus años de vida, los va a hacer más longevos, porque animales con problemas estructurales a la larga, cuando tienen ya sus 6, 7, 8 años, van a empezar a reflejarlo y van a reducir su vida productiva. ¿Qué edad promedio deben de tener de vida productiva acá? Bueno, nosotros le damos hasta 10, 11 partos, nosotros medimos mucho cada parto de cada año, como el porcentaje que desteta de su peso corporal, cuando ya nos da dos partos que no son relevantes o no son sobresalientes, esa hembra para nosotros ya perdió su vida productiva. Nosotros medimos, tenemos varios factores para medir una hembra. ¿Qué son cuáles? Número uno, debe de parir cada año, ¿sí? No debe de abrirse tanto, o sea, si parió en febrero puede parir en marzo, puede parir en abril, pero no más tarde. Debe de entrar en celo pronto, debe de preñarse pronto y debe de destetar arriba de 40% de su peso corporal. El animal siempre, lo primero que va a hacer es producir y después reproducir, ¿ok? Lo indispensable es sobrevivir. Entonces, primero sobrevive, después produce kilos para ello de masa corporal, de peso corporal y después reproduce. Si tú no tienes tus animales en buena condición física, perdón, corporal, no vas a poder reproducir efectivamente, ¿sí? Siempre hay que medir y saber qué capacidad tiene tu rancho para poder albergar el número de vientres. La tienda de tiendas agropecuarias.